Bien, hasta allí los testimonios del Congreso. Obviamente también en esta materia se necesitan políticas de Estado. De eso se trata, para dar respuestas a las víctimas de la violencia de género. A propósito de víctimas, está con nosotros Stephanie Calo, quien ustedes conocerán en el último tiempo, en las últimas horas, se ha viralizado una tremenda denuncia que hizo contra el senador Romero, un referente además de la cámpora en la provincia de Buenos Aires. Una denuncia que se ha viralizado y que hoy te tiene como, Stephanie. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y hoy me tiene expectante a que, principalmente que el bloque de Unidad Ciudadana, partido por el cual milité el año pasado, las elecciones, lo aparte del cargo, o mínimamente primero que lo aparte del bloque, como una señal política, de que la revolución es feminista, mismo Máximo lo habla en su discurso que dio este sábado, lo hablaron en su comunicado, y Unidad Ciudadana todavía no lo apartó, aunque sea del bloque, y aparte también tiene que renunciar a su banca. Él hizo una renuncia sui generis, no quedó muy claro a qué renunciaba, y en definitiva, bueno, el Senado sigue estando. Para aquel que está del otro lado, quizás no sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, si nos pudieras dar una síntesis de este episodio que ocurrió en el 2017. Esto ocurrió la primera quincena de enero. Bueno, el Micio Cáceres, compañero responsable del interior, el cual yo tenía trato por mi militancia en logística nacional, me había invitado a comer, después me dijo que venían unos amigos del interior y que invitaron unas amigas, así salíamos un martes. Me dijo, bueno, vamos a salir luego. Hasta ahí todo normal. Hasta ahí todo normal, me pareció raro el día, pero bueno, no importa, salimos igual. Fuimos a comer un barcito en Palermo, después de ahí surgió el día de ir a bailar, yo lo hablé con las chicas, dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos hasta cierta hora, mañana algunas tienen que trabajar. Bueno, fuimos al boliche, en el trayecto, cuando estábamos yendo al boliche, nos encontramos con el loco Romero, el senador provincial por Unida Ciudadana. Él venía con dos personas más de Varela. Bueno, fuimos todos a bailar, el misio Cáceres y el loco Romero son amigos, por eso también se sumó al plan en ese momento. Cuando estaba en medio de oriche, tipo 5 o 6, sí, 5 o casi 6 de la mañana, el misio nos dice, bueno, vamos a mi casa, nos vamos a hacer más tranquila, hacemos un after. Yo le consulté a las chicas y las chicas accedieron. Bueno, me dijeron, bueno, nos vamos temprano, pero bueno, vamos. Fuimos a su casa ubicada en Caballito. Mirá, casi todos los presentes estaban bastante alcoholizados. Creo que yo y dos amigas estábamos más o menos bien, el resto estaban todos alcoholizados. Esto incluye al senador. El senador también estaba bastante alcoholizado. Creo que era solamente alcohol, no sé si no eran otras sustancias más. Pero bueno, el misio, yo decidí estar con uno de los chicos que estaban ahí por consentimiento propio. Yo accedí a estar con uno de ellos. Luego de que yo salgo de estar con este chico, dos de mis amigas se van. Y cuando yo estaba con este chico, la chica, la que estaba más borracha de las tres, estuvo con el misio Cáceres. Al día siguiente yo hablé con esta chica y, por ejemplo, no se acordaba que había ingresado otro hombre a la habitación, por ejemplo. O sea, hoy en día con el diario El Lunes Feminista me doy cuenta que ese fue un abuso. Y si hoy en día también estuviera en una situación así, intervendría, pero una chica en estado de alcohol no puede dar su consentimiento. Bueno, obviamente. Bueno, se van las dos chicas diciendo que tenían que irse a trabajar. Y yo le digo, bueno, que yo me quedaba porque estaba esta chica, no le íbamos a dejar sola con cinco tipos más ahí en ese estado, todo. Bueno, yo me quedé esperando afuera. De repente voy a iros con una cerveza a la cocina. Entra el loco Romero con los otros dos. Y me dice así muy, muy no, como suelto de cuerpo. Y me dice, ahora vos le vas a chuparla. No voy a decir la mala palabra porque ya. A él, a él y a mí. Yo no mire y le digo, loco, eso no va a pasar. No. Yo soy una piba que por lo general soy copada, soy a hacer chistes y todo eso. Yo pensé que me estaba cargando en ese momento. Me reí y le dije, eso no va a pasar. ¿Tenías un vínculo que habilitaba ese tipo de chistes? No. ¿En ese momento? No, no, no. Tenía un vínculo de responsable. Bueno, porque ni siquiera era mi responsable, pero un hola y chau, compañero, todo bien. Mismo en el trayecto al boliche. O sea que ya eso, incluso como chiste, era desubicado. Claro, era bastante desubicado. Bueno, nada, el loco, cuando yo quiero salir de la cocina, me encierra con uno de los chicos. El chico me avanza y le digo, no, perdón, no tengo ganas. La verdad que estoy cansada, me quiero ir a mi casa. Estoy acá porque estoy esperando a mi amiga. Y me dice, bueno, tranquila. Él me respetó, él no. Vuelven a abrir la puerta. Me abre la puerta el loco Romero. Sale el chico y entra el otro chico. Bueno, también me avanza y yo le digo, no, no quiero saber nada. El chico también me respetó. Es más, ese chico se puso, se apoyó contra la puerta para que no la abrieran, porque venían y abrían a cada rato la puerta. Para que yo estuviese como resguardada un rato. Cuando salgo de esa situación, cuando salgo de la cocina, que yo me quería ir al living que había, porque me quería fumar un cigarrillo, el loco me intersecta en el pasillo y me mete dentro de un baño. Me traba la puerta, se baja los pantalones y me pigue que le haga sexo oral. A lo cual yo me niego. Le digo, no, loco, no tengo ganas. No quiero, no quiero. Déjame salir, déjame salir. Golpeé la puerta. Golpeé la pared. Es más, llegué a abrir la puerta y a sacar medio cuerpo afuera, para abrir la puerta al micio, y me metió para adentro, me volví a cerrar y nada, seguía insistiendo, seguía insistiendo. Para mí realmente fue como media hora, pero habrán sido capaz cinco minutos. Hoy realmente cuando recibí otros casos de cómo terminaron otras pibas, las violó efectivamente. O sea, yo creo que tuve mucha suerte. Cuando decís las violó, ¿a quién te referís? A otros casos que salieron a partir de mi caso, que las chicas ya van a salir a hablar, están... Pero estás hablando del mismo... Del loco Romero. A partir de mi enuncia aparecieron pibas que me contaron cosas terribles del loco Romero, terribles. Y mismo creo que esto de haber admitido lo que él hizo fue como... Porque él se espera que salgan todos estos casos. Porque él mismo ha llegado a reconocer que se ha zarpado con una mujer, con mujeres. O sea, mismo cuando pasa la situación, que mi abogado capaz lo va a saber, no sé si es mejor la carátula de la denuncia. El loco Romero a mí me abre la puerta, me deja salir de la situación porque abre la puerta la otra chica. O sea, porque la otra chica salió de la habitación. El loco me dice, bueno, andá. Y me abrió la puerta. O sea, si era por él, seguramente las cosas terminaban mal. Bueno, yo al loco después lo vuelvo a ver a la semana en la Emilia, cuando fueron las inundaciones en San Nicolás, que con la Cámpora fuimos ahí a ayudar, a hacer trabajo voluntario. Cuando la verdad cuando lo vi sentí una sensación horrible en el cuerpo, porque también me... No recuerdo bien si ese día estuvo el misio. A mí me parece que sí estuvo la Emilia. La verdad que no recuerdo bien. Sí, lo recuerdo, lo ha visto el loco, que es más, había llegado tarde ese día, con los otros chicos que estaban esa noche, que estaban ahí. Y me sentí muy incómoda, ¿viste? Y es más, ese día tenías tan miedo de ir sola al baño. Cuando me fui a bañar, fui a bañarme con una amiga para no estar sola. Hablabas antes de Máximo, que en La Plata habló sobre este tema. Hoy también se hizo público un comunicado de la Cámpora, donde señalaban que estaban tomando cartas en el asunto. Si te parece, lo compartimos y luego hablamos del comunicado de hoy. Lo vemos. Máximo Kirchner. Nuestras organizaciones políticas, sociales, culturales, sindicales, deben ponerse al frente de cada reclamo que tenga nuestra sociedad y cada sector de nuestra sociedad. No podemos dejar que sea de los medios de comunicación, donde de forma especulativa y oportunista se intenta correr a las organizaciones políticas, sociales y sindicales que deben ponerse al frente de las demandas, por ejemplo, como la es el colectivo de mujeres. No podemos mirar para otro lado. Las organizaciones en las que militamos y pertenecemos, debemos dar el ejemplo porque sabemos también que somos atacadas, porque somos las únicas capaces de ponerle frente. Y esto, para que quede claro, tenemos que ser mejores. No puede ser un calvario para las compañeras militares en una organización sindical y política. Deben tener todos los resguardos necesarios, como tuvo también, y como hay que tenerlos de todos lados. Y bien hizo la compañera Cristina. Creo, porque no va a ser que aquellos que han mercantilizado al ser humano y en especial a la mujer de los medios de comunicación nos vengan a correr con la vaina de la moralina y la ética. Nos vamos a poner al frente nosotros en cada organización en ese sentido. Decía Máximo Kirchner, no podemos mirar para otro lado. No es lo que indica tu experiencia, por lo que entiendo yo. No, me causó mucha gracia la verdad que oí escucharlo. Hoy justo cuando estuve en internet también escuché cuando estuve hablando. Realmente no sé de qué organización política está hablando Máximo, porque yo en su momento, bueno, pasado cuando fue lo de la Emilia, yo le cuento a una amiga, la amiga que estaba conmigo la noche en la Emilia, no en la casa del Micio. Le cuento lo que pasó y ella me dice, vos tenés que hablar con tu responsable, tenés que hablar con el Despo. Luego Miguel Ángel Despo era mi responsable en Logística Nacional. Cuando yo hablé con el Despo, es más, no me olvido más su cara, me sonrió y me dijo, sí, ya sé de lo que estás hablando, te creo, no me sorprende, me dice, porque el loco es así. Ahora vos decís, bueno, esto había llegado a quien era tu referente inmediato. Bueno, esto que se conocía, ¿podía llegar a las máximas autoridades de la Cámpora también? El Despo es amigo de Máximo, o sea, amigo o mano derecha de la parte organizativa. ¿Puede saberlo de Despo y no saberlo Máximo? No creo, la verdad que no creo. No creo porque mismo, esto yo se lo conté al Micio Cáceres, el Despo me mandó a que yo ale con el Micio para que siga la orgánica y que hable. Porque no hay manera de que no sepan estos casos. Porque aparte, ponele que no sepan el mío, hubo otros casos. Y yo mismo, si Máximo lo conoce hace muchos años al loco Romero, seguramente habrán compartido alguna que otra fiesta, algún algo. Este tipo, esas conductas las repito. O sea, mismo creo que Máximo debe haber sido testigo presencial de muchas cosas. Y se calla, no sé, la verdad que no sé porque no entiendo si es por amistad, si es por, no sé. Yo realmente, al día de hoy, después de haber hecho yo mi denuncia, he recibido un montón de relatos en contra de los dirigentes de la Cámpora. Hablo del Cuervo Larroque, hablo de Juan Cabandí. Bueno, lo de Juan Cabandí fue público porque salió en la nota de Infobae. La chica no dijo mucho, pero dijo que fue acoso verbal frente a un campamento en Cañuelas. Está el doctor Federico Paruolo, quien es tu abogado en línea. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Diego Zucalesca lo saluda. Quería preguntarle, en primer lugar, en qué instancia está la causa judicial. No, se presentó la denuncia hoy en la mañana temprano, así que tiene que ratificar y se guita su curso en febrero, seguramente. ¿La carátula, digamos, de la causa, cuál es? La de la que se denuncia es un abuso sexual agravado por acceso carnal en tentativa. Estamos hablando de, por lo menos en expectativa, de un delito, ¿con qué pena? Y una mínima de dos y una máxima de ocho. ¿Y qué expectativa tiene, teniendo en cuenta que estamos hablando de gente, bueno, hoy si se quiere con menos poder, pero con poder al fin? Sí, bueno, es en otro lugar, es en provincia, porque tiene estas denuncias en Capital, porque se pasó en Capital. No, ahí no tenemos una cuestión, por ahora una duda o algo. Va a depender mucho de, obviamente, cómo se produzca la prueba. Más que nada, acá va a ser una cuestión de acreditar la situación de contexto y después las pericias psicológicas de cada uno para validar el discurso de Tefi y para ver cuál es el perfil de Romero. Por allí pasa... Eso va a ser básicamente lo que va a girar la causa. Claro, eso le iba a decir, ¿no? La cuestión en este tipo de delitos tan difíciles de probar es precisamente la producción de la prueba. Bueno, el testimonio, uno lo escucha a Stephanie y es muy fuerte, es muy crudo, es contundente. ¿Qué más hay que hacer para probar que esto efectivamente ocurrió? Sí, esto que le digo recién, uno todavía es que esto pasa en un contexto donde había más gente, con lo cual probablemente podamos acreditar que la reunión existió. Y después lo que te dije es nada, es la validación del discurso que haga de ella la pericia y el perfil que dé, después ya no hay más, o sea, es un tema de creer en el relato de ella o no, por eso hay que validarlo con algún tipo de pericia. Bueno. Más hay que no se estila normalmente cuando son mayores, pero nosotros la vamos a pedir porque es lo único que después te permite sostenerlo en un debate oral que hay por lo menos verosimilitud en lo que ella dice. Bien, doctor Parvuelo, muchísimas gracias por la comunicación. Con lo que nos toca la noche, ¿eh? No, 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 hasta luego. Que tengan buenas noches. Estefani, me quedé pensando en el miedo, ¿no? Como uno de los factores, obviamente hay un proceso interno a la hora de haber sufrido una situación tan violenta como la que contás y a partir de allí, bueno, de este proceso interno, obviamente poder verbalizarlo y eventualmente hacerlo público y luego estar en la distancia del miedo, esto de meterse con gente que vos sabés poderosa. ¿Pasó algo a partir de la denuncia? No, a partir de la denuncia, más allá de, bueno, de compañeros, de decirme por qué llevaste el caso a la, perdón, a TN o a los medios de la Corpo, ¿viste? Está esta idea, esto que decía Máximo, que aparece en el comunicado, de operación mediática. Sí, ¿viste? Hablan de operación, o sea, siempre es lo mismo, ponen en el ojo de la tormenta a la víctima, de por qué habla acá, por qué habla allá. Yo ya hablé, el otro, mismo lo dejé muy en claro el otro día, fue el programa de Chichi Henglum en Crónica. Mismo, no sé, cinco segundos antes que saliera yo, entrevistó a Claudia, la que denunció al senador Marino. Ya estéticamente, la nota de ella y la mía fue distinta. A ella la sentó frente a frente, estaban en un sillón, pasaron la cara de Marino todo el tiempo, hablaron de la historia, le dieron la importancia y el lugar, como me estás dando voz acá, como me dieron en TN, me parece perfecto porque es lo que hay que hacer. Ahora, cuando llegó mi parte, me pusieron en un panel con tres o cuatro personas más que no tenían nada que ver, mismo vi una dirigente del MST, no tenían nada que ver con lo mío. Bueno, cuando Chichi empieza a preguntar, cuando me dice, ¿hay algo que me hace ruido? ¿Por qué no intercediste en esa situación de que la chica estaba racha? Bueno, lo mismo que explico, ninguna nace feminista, todos nos tenemos que deconstruir, hoy en día yo eso lo veo mal, lo aprendí gracias a mis compañeras. Después me saltó, yo a principios de año denuncié a mi pareja, a Lucas Manuel Rodríguez, mi expareja, por violencia y abuso sexual. Yo esa denuncia también llegó a los medios, hubo un montón de casos también de denuncias previas, testimonios, o sea, mucha gente que me aguantó, me bancó, se viralizó un audio de él gritándome, muy fuerte, muy fuerte. Y yo después seguí con esa lucha, yo la lucha contra Lucas Manuel Rodríguez, Fede es también mi abogado en esa causa. Yo salía a mediados de año denunciando en el canal de Cunio, que me dio el espacio, que mi expareja estaba manejando Uber. Entonces Chichi ya como que mezcló las cosas, empezó a decir como que no, bueno, pero anunciaste. Y digo, no, yo anuncié a mi expareja, pasó la nota y me dijo, bueno, pero la gente pensará que sos una anunciante serial. Y le digo, no, quizás yo soy la que tenga la mala suerte de encontrarme con esta gente. O sea, pero el loco Romero tiene varias denuncias y mi expareja también. Yo lo único que hice fue salir a hablar. O sea, empezamos con eso. Después con el tema del loco Romero, cada vez como que quería hablar, me saltaba con otra cosa. Y saltaba con el tema de que los escraches no eran convenientes, que primero hay que pasar por la justicia, que no se tiene que hacer público. O sea, ni siquiera me dio lugar un medio al cual ellos llaman compañero. Sí, voy a destacar que hoy Santiago Cunio, siendo compañero, digamos, como decimos nosotros en la carga, me dio lugar, pasó la cara, me dio el espacio para que me explaye y cuente. Pero viste, esos después que a mí me dicen, ah, pero ¿por qué no saliste en otro medio? ¿Por qué TN? O sea, decir por qué saliste en TN es como la vieja frase que llevabas puesto, o sea, siempre se pone en el ojo de la tormenta a la víctima, en vez de ir directamente al loco Romero y decirle, che, qué onda, porque aparte el tipo lo reconoció. Estefani, vamos a seguir de cerca el caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias y ojalá, bueno, la justicia, que es donde se tiene que resolver esta cuestión, se irima y se haga justicia. De eso se trata. Esperemos que funcione alguna vez la justicia tan patriarcal que tenemos. Sí, estaba pensando lo mismo. Gracias. A vos.